Si alguien te llama y te pide que marques este código en tu teléfono, ¡alerta! Es una estafa. Banco Santander alerta una nueva estafa que consiste en que a ti te llaman, te piden que marques ese número que te he dicho, asterisco, 21, asterisco. A continuación te dice que tienes que marcar un número de teléfono. Si lo haces, estás perdido porque ahí empieza esta estafa. Esta estafa lo que persigue es suplantar tu identidad, porque si marcas ese código, en realidad lo que estás haciendo es desviar todas las llamadas que lleguen a tu móvil a un número que tú ya no controlas. Para que piques y marques ese código, se hacen pasar por personal de alguna telefonía móvil o de alguna agencia de servicios. Una vez tienen el control de tu móvil, pueden extorsionarte con la información que les llegue o coger todos los datos porque ellos son los que recepcionan las llamadas. Ante esta estafa, lo primero que tenemos que hacer, si hemos picado, es desactivar el desvío de llamada. Para desactivar el desvío de llamadas, entramos en ajustes y buscamos teléfono. Una vez ahí, buscamos desvío de llamadas. Aquí en iPhone, verificamos que el desvío de llamadas está apagado. Si hemos sido hackeados, este desvío de llamadas está abierto. Lo primero que hay que hacer es cerrarlo. En Android, teléfono, los dos puntitos, ajustes, desvío de llamadas. Si te ha sucedido esta estafa, recuerda denunciar ante Policía Nacional o Guardia Civil. Recuerda, nadie te va a pedir que marques asterisco 21 asterisco si tú no quieres desviar las llamadas de tu móvil.